INTA, Red de Inocuidad y Seguridad Alimentaria, E.E.A., El Colorado Formosa. Inocuidad y Seguridad Alimentaria. Todas las personas tienen derecho a una alimentación inocua y nutritiva en cantidad y de calidad, sin presentar ningún riesgo para la salud. Los actores de la cadena alimentaria lo saben y trabajan cada día para que nuestras comidas sean seguras. Inocuidad y Seguridad Alimentaria implica disponer alimentos adecuados y accesibles. Todas las personas a lo largo de la cadena alimentaria cumplimos una función para garantizar la inocuidad en los alimentos que consumimos. La inocuidad implica que un determinado alimento no produzca daño a la salud al ingerirlo, para que el alimento sea considerado inocuo. Cualquiera sea el sistema de producción utilizado, orgánico, agroecológico o convencional, debe cumplir con los requerimientos dispuestos en el Código Alimentario Argentino. Los requisitos mínimos son Documentación obligatoria, inscripción en el CENASA, REMSPA y documento de tránsito vegetal, DTV. Realizar el uso eficiente, seguro y racional del agua. Emplear en el momento de la cosecha, acondicionamiento y empaque en el predio agua potable. Impedir el ingreso de animales a las áreas cultivadas. Utilizar productos fertilizantes, minerales, orgánicos y enmiendas aprobadas por el CENASA. Buen uso de productos fitosanitarios. Contar con la asistencia de un técnico, profesional, para asesorar en la implementación de las buenas prácticas agrícolas, BPA. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos.